A sus órdenes, mi comandante, esta forma de la Unidad de Movilidad de Seguridad Vial, con las vueltas de Cristo a España, sin novedad. Muchas gracias. Ardús y mi comandante, formada la Unidad de Movilidad de Seguridad Vial, sin novedad. Muchas gracias. Manda descanso. Gracias. ¡Descanso! ¡Ar! Gracias por la colaboración que tiene aquí con nosotros. Muchas gracias. Por favor. Gracias por la colaboración. Muchas gracias. Y mi coronel. Es el logo de la Unidad que diseñamos en el año. Con su permiso rompemos pilas. Sí. ¡Firme! ¡Ar! Mi coronel, sin orden a nada, con su permiso rompemos pilas. Sí, comandante. Pero antes de nada, quiero felicitar a todos los motoristas por esta impecable revista en la que queda claro su orgullo de pertenecer a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Puedes romper filas. Gracias, mi coronel. Sin orden a nada. ¡Rampa, fila! ¡Ar! ¡Viva España! ¡Viva António! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva António!